Un gran impacto produjo la visita que nos hicieron los estudiantes de quinesiología, de terapia ocupacional y de tecnología médica con especialidad en oftalmología. Porque la parte de quinesiología y de terapia ocupacional mejoró posturas en la gente cuando lo está tejiendo entonces ya no presentan las molestias de dolor de espalda o de dolor de piernas porque tejen sentados ahora. Entonces eso ayudó mucho a la comunidad y la comunidad se siente feliz como tomada en cuenta. No tan solo ellas ya tejen sino que se sienten más consideradas. Y yo, como usted dijo, soy matrona, soy del área de la salud. Trabajé 37 años. Yo fui la primera profesional de vivas vivias. Gracias al esfuerzo de mis viejos. Entonces me pongo en el lugar de ellos y sé que hay muchos niños que son los primeros del grupo que vino, que son los primeros que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. En mi formación fue muy importante salir a terreno. Yo creo que a los niños de acá que nunca habían salido a terreno, que nunca habían visto un telar. Y ahí ven también por qué las personas tienen sus ojos cansados de tanto tejer, de contar los puntos. Entonces es una ayuda para ellos en su formación y también para nosotros como comunidad.